Hola, soy un votante obrero del PP y es que me gusta que me pisoteen, o eso o es que me va el sadomasoquismo. Dame, dame, dame más, dame, 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 dame fuerte, por dentro, por fuera, por dentro, por fuera, dame más, dame más, dame más, dame más, dame más, dame más, dame más.